Con mucho amor para todo el país Chacales, para Santiago, para Tucumán ¿Qué te dicen? Cuanto tiempo ha pasado desde que te has marchado Y me he quedado en soledad Pasa y pasa el tiempo esperando Te sigo adorando y tú no estás Si algún día vuelves arrepentida Ya me quieres y volverás a mí Siempre aquí yo estaré esperando Por ti Quiérame como no te quiero Niña, anímate, ven a mí Que en mi soledad me desespero Desde que no estás aquí Niña, vuelve como antes Por mí Este, del segundo de los chacales espinas Dice así Vete olvidándote de mí Si es que de mí te has cansado No te interesa mi amor Nada de mí, ni nada que yo te he dado Si tu cariño es malo Vete, vete, te lo regalo Mira qué has hecho tú de mí Mira cómo he terminado Se ven heridas que tú has dejado en mí De espinas que me has dejado en mí Que jugadas con mi amor En fin, de espinas que me has dejado en mí Y no te he dado en mí En fin, de espinas que me he dado en mí Niña, ni te ha importado Saber que sin tus besos Me muero Me muero Tú, mi vida Este amor que viví contigo Hoy me mata Dulce, ingrata Llévame contigo Lejos de aquí Cuánto pagué Yo sé que fui todo para ti Y que por mi orgullo perdí Sé que no te importa más Tú no has entregado nada Del amor que te supe dar Y qué pena Que te amo Que no ames Y que sabes Que nunca quise a nadie Como te he querido a ti Ay, de mí Juraste que nunca te alejarías Que te amé Que jamás te alejarías De aquí Ay, de mí Qué pena que no tengas sentimientos Qué triste es el amor Si no le encuentro de ti Te di Todo el amor que yo sentí Te di Ey, chacanes Otra vez Para todo el país Para la gente del sur De Comodoro Este dice Yo no lo olvidé Con ella solo pude encontrar amor Yo que ya perdí Medazo de mi vida Sin tenerla aquí Yo la encontraré Y mi negra soledad morirá por fin Y yo le diré Que la amaré por siempre Y que me amé a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estés aquí Quiero que volvas a alumbrar como esa Esa noche que la conocí Luna llena vieja pena que me pidan Con suelo mi dulce prisión La vieja velocidad mi vida En la noche que me perdí yo Oh, otra vez Chacanes Preciosa Le pedí perdón Por no haberle dicho al tiempo que la amaba Por no darle el amor que me daba Por haberla ilusionado con patrañas Y por solo darle amor que engaña Y por Preciosa Responsable de mi locura Preciosa De tu amor tú vuelvo tu triste mirada Preciosa Quiero que me devuelvas tu dulzura Preciosa Para mi alma lastimada Le he dicho que ya no sentí de amor Y que no vivo si no está a mi lado Me ha dicho que me perdona Porte de mi culpa Me ha dicho que me perdona Porte de mi error Me ha dicho que me devuelve Porte de mi verso Me ha dicho que yo seré Soy inolvidable amor Y me ha dicho que me perdona Porte de mi culpa Me ha dicho que me perdona Porte de mi error Me ha dicho que me devuelve Porte de mi verso Me ha dicho que yo seré Soy inolvidable amor Por eso, otra vez, fuertes, chacales. Bueno, para la gente de Sadaí, muchas gracias. Y me encanta formar parte de todo esto donde hay muchos, muchos grandes artistas. Este tema que viene, bueno, me lo critican mucho hoy en día porque, bueno, por violencia de género. Yo no lo escribí. Este es el único de los que estamos escuchando que yo no escribí. Este se llama Casi la mato, dice así. Para todo el país, uno de los más famosos de los chacales es... ¡Vaya otra vez! Dice... Quedó en mi casa como el ángel que esperaba. Cuidé de ella sin fijarme en lo que hablaran. Me dijo que a mí tan solo ella me amaba. Que al lado mío su razón tenía un mañana. Le dije a mí, mi corazón, mi ser y más. Y nos unimos por el más sagrado lazo. Todo iba bien y nada de ella era extraño. Fuimos felices hasta el día de su engaño. Que así la mato, señor juez. No me arrepiento. No me arrepiento, es la verdad. Yo sé que usted va a comprender. Sobre la Biblia hay de jurar. ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural? La encontré con otra mujer entre sus brazos. No se imagina usted que trago tan amargo. Si fuera con otra mujer entre sus brazos. Si fuera con otro hombre no importaría. No comprendí esta ironía de la vida. Le disparé sin importar de si moría. Y diga, señor juez, ¿qué haría en mi lugar? Al ver su vida así de fallecera. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. Te juro que esta vez la mataré. Ahora sí. ¿Y este para bailar? Dame amor para mí. Tiene pasito, pero después... No me quiero agitar. Para toda la gente bien a la que está mirando. Este dice... Quiero yo enamorarte a ti. Más no quiero ahora, no quiero tus mentiras. Si el amor que me ha dado a mí fue menos que tu hipocresía. Mi vida. Hoy al fin te conozco. Yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos. Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento. Lo siento. Quédate aquí o vete de mi lado. Devuélveme la voz que te di. Dime que sí o no me digas nada. Si estás enamorada de mí. Vete de aquí, de mi lado. Y que no sepa que he llorado por ti. Dime que sí o no me digas nada. Vete ya, niña misma de aquí. Uy, eso. Para todos los músicos del país. Chacales. Muchas gracias a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Otra vez. Gracias por la buena onda, chicos. Muchas gracias. 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 Gracias.